¿Estáis grabando o estáis sacando foto? Estoy grabando Y ahora vamos a mostrarla así Dale vuelta de nuevo Por abajo Si vos, espérate Mira, ahora lo voy a girar así para que se vea de frente y por atrás acá tiene unas vetas que dan cuenta de que es como así el el material que se ha formado por eso yo digo que es como un hueso es un hueso, es una vértebra de algún mal prehistórico una ballena, no sé Vamos a averiguarlo Ya, corta nada más